hola qué tal cómo están hoy día les traigo una rica receta que me gusta mucho que es la carne mechada vamos a necesitar carne cebolla ajo zanahoria y me gusta hacer la carne mechada con cerveza así que cerveza sal y pimienta como pueden ver vamos a hacer con nuestro cuchillo muchos hoyos a la carne los cuales vamos a rellenar con trozos de ajo y de zanahoria vamos a procurar de que los plazos que introducamos tratar de introducirlo más profundo en la carne como pueden ver en el vídeo y así queda nuestra carne ya rellena vamos a liñar con sal, pimienta a gusto y vamos a preparar nuestra olla de presión primero con aceite y lo vamos a calentar bien en el aceite para sellar la carne por todos lados así que una vez que el aceite es caliente colocamos la carne y queda bien sellada una vez sellada la carne vamos a colocar la zanahoria, la cebolla y la carne en la olla a presión y vamos a echar la cerveza en la olla y en este caso como mi olla es eléctrica la voy a borrar con la olla de carne que son alrededor de 40 minutos y viendo hasta la carne lista sacamos la carne ya que gusta mucho licuar todo y ahí está la carne ya lista como pueden ver con el cuchillo se corta muy fácil la carne y se deshilacha sola y la voy a presentar en un plato para servirla en plato con un pañate con arroz, puré, queda muy rico o en mi caso como están los sándwiches pan a la freía del aire para que se tuve estique calentito está listo, le ponemos mayonesa le ponemos carne, queso, ketchup, pepinillo y tenía una salsa de ají que la puse con mostaza que quedó de lujo y ahí está nuestro rico y delicioso sándwich así que si te gustó suscríbete, deja un like y un comentario saludos gracias y esta Bryant estoy entonces